Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama La que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama La que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día Robó lo que más quería, y todo por ambición Yo sé que ella es tan bonita, que se parece bendita Pero es un ángel caído, ella es una maldición Esa hembra es mala, esa hembra hace daño Esa hembra no quiere, esa hembra te miente Esa hembra es mala, trae veneno en los labios Su caricia es insulto para tu corazón Esa hembra que amas, está jugando contigo Esa hembra perfecta, es puritita traición Diga que toda la vida, te amará sin condiciones Y te llenará de besos, y te entregará su cuerpo Jurándote tanto amor Pero todo eso es mentira Solo es parte de su engaño Y cuando te haya acabado, otro será el que reciba Las mismas muestras de amor Esa hembra es mala, esa hembra hace daño Esa hembra no quiere, esa hembra te miente Esa hembra es mala, trae veneno en los labios Su caricia es insulto para tu corazón Esa hembra que amas, está jugando contigo Y después va a dejarte cuando ya sea muy tarde Para darte mi amor Esa hembra que amas, está jugando contigo 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 Mala, 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 esa hembra es mala Esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente Esa hembra es mala, trae veneno en los labios, si te vices insulto para tu corazón Esa hembra que ama, está jugando contigo y después va a dejarte cuando ya sea muy tarde Para darte mi amor Malo, hasta lo bueno se veía tan malo Hasta lo dulce me sabía amargo, cuando te fuiste me quería morir Falso, este el anillo que me diste es falso, todo lo tuyo regalado es chavo A una mujer no se le trata así Y ahora tú regresas con la mente en el pasado Como a un niño al que un juguete le han robado Como si nada me preguntas cómo he estado Cómo pensabas que no hay yo a quedar si no dejaste nada Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras Contando noches y llorando así como una magdalena Y desde que te fuiste a mi la vida se me fue Pero poniendo más buena Buena, cuando te fuiste me puse más buena La cenicienta se volvió princesa Y sin al sapo pudo ser feliz Hombres, no necesito pero sobran nombres Pa' que no sufras no te doy sus nombres Pero te aviso que mueren por mí Y ahora tú regresas con la mente en el pasado Como un niño al que un juguete le han robado Como si nada me preguntas cómo he estado Cómo pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras Contando noches y llorando así como una magdalena Y desde que te fuiste a mi la vida se me fue Pero poniendo más buena Poniendo más buena Cómo pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras Contando noches y llorando así como una magdalena Y desde que te fuiste a mi la vida se me fue Pero poniendo más buena Y desde que te fuiste a mi la vida se me fue Pero poniendo más buena Pero poniendo más buena Mucho más buena Buena, buena, buena Pero mucho más buena Buena Lo que te haces Ah, que no quieres lastimarme Ah, que no era tu intención Que jamás imaginaste Que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo Para que no sufra tu amor Lo hubieras pensado cuando me miraste Con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase que me hizo sentir Que yo era algo especial Antes de que con tu suerte Quitaras el frío de mi soledad Antes de robarme un beso Y encender mi cuerpo Y no poder parar No querías lastimarme No querías lastimarme Te querías matar Dices que me vaya ahora Que aún estoy en tiempo que puedo escapar Que vas a soltar mi mano Para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho De tu nombre de fe Yo quererme salvar No puedes hacernos daño Y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme No querías lastimarme No querías lastimarme Te querías matar Que no es porque no me quieras Que merezco algo mejor Y prefieres irte antes De romperme el corazón De romperme el corazón No querías lastimarme 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 No querías matar No querías matar Dices que me vaya ahora Que aún estoy en tiempo que puedo escapar Que vas a soltar Que vas a soltar mi mano Para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho Yo de tomarte a soltar Yo quererme salvar No puedes hacernos daño Y si estoy contigo Y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme Ay no querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar No querías esto Ya no querías Tengo tanto miedo, de que olvides lo que te quiero Y de que con el paso del tiempo, lo dejas todo en el recuerdo Tengo tantísimo miedo, ya casi te vas y yo aún no me atrevo Tanta precaución que no ahoga el deseo, cuidándonos salir lastimada me quedo sin nada Tengo planeado en mi mente, como robarme tus brazos para siempre Tiene que dar resultado, voy a amarte tanto que de pronto te verás llorando Voy a amarte lo que nadie le pide, vestir de azúcar y dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz, te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que a nadie le haré, no importa lo que pienses, nadie te haré Y aunque sé que los llevo de perder, prefiero dar un salto desconocido en un instante divino Ya no seré precavida total si te vas, déjame una sonrisa Puede tolerar el recuerdo, pero lo prefiero a no quedarme siquiera con eso Tengo planeado en mi mente, el acto perfecto para retenerte Voy a vencer a mi miedo, ahora sentirás lo que puedo causar cuando quiero Voy a darte lo que a nadie le di, vestir de azúcar y dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz, te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que a nadie le haré, no importa lo que pienses, nadie te haré Y aunque sé que los llevo de perder, prefiero dar un salto desconocido en un instante divino Me enamoraré o no lograré Cristales de azúcar reflejan la luna, lágrimas de alivio te muestran caminos Un paso más cerca a la escarcha se quiera, no tiemblo de miedo sino Tan lo que te quiero Voy a darte lo que a nadie le di, vestir de azúcar y dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz, te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que a nadie le haré, no importa lo que pienses, nadie te haré Y aunque sé que los llevo de perder, prefiero dar un salto desconocido en un instante divino Me enamoraré o no lograré Lo lograré Lo lograré Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama La que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama La que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día Robó lo que más quería, y todo por ambición Yo sé que ella es tan bonita, que se parece bendita Pero es un ángel caíto, ella es una maldición Esa hembra es mala, esa hembra hace daño Esa hembra no quiere, esa hembra te miente Esa hembra es mala, trae veneno en los labios Su caricia es insulto para tu corazón Esa hembra que amas, está jugando contigo Esa hembra perfecta, es puritita traición Diga que toda la vida, te amará sin condiciones Y te llenará de besos, y te entregará su cuerpo Jurándote tanto amor Pero todo eso es mentira Solo es parte de su engaño Y cuando te haya acabado, otro será el que reciba Las mismas muestras de amor Esa hembra es mala, esa hembra hace daño Esa hembra no quiere, esa hembra te miente Esa hembra es mala, trae veneno en los labios Su caricia es insulto para tu corazón Esa hembra que amas, está jugando contigo Y después va a dejarte cuando ya sea muy tarde Para darte mi amor Esa hembra es mala, es mala, es mala Esa hembra es mala, es mala, es mala Mala, 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 mala Esa hembra es mala Esa hembra hace daño Esa hembra no quiere, esa hembra te miente Esa hembra es mala, trae veneno en los labios Su caricia es insulto para tu corazón Esa hembra que amas, está jugando contigo Y después va a dejarte cuando ya sea muy tarde Para darte mi amor Si te ha ganado en los labios ¡Como! Malo, hasta lo bueno se veía tan malo Hasta lo dulce me sabía amargo Cuando te fuiste me quería morir Falso, este el anillo que me diste es falso Todo lo tuyo regalado es chapo A una mujer no se le trata así Y ahora tú regresas con la mente en el pasado Como a un niño al que un juguete le han robado Como si nada me preguntas como he estado Como pensabas que no hay yo que dar si no dejaste nada Si hasta me ropa en tu maleta por poquito y te llevabas Como pensabas que iba a reaccionar después de que te vuelas Contando noches y llorando así como una magdalena Y desde que te fuiste a mi la vida se me fue Pero poniendo más buena Buena, cuando te fuiste me puse más buena La cenicienta se volvió princesa Y sin el sapo pudo ser feliz Hombres, no necesito pero sobran nombres Pa' que no sufras no te doy sus nombres Pero te aviso que mueren por mí Y ahora tú regresas con la mente en el pasado Como a un niño al que un juguete le han robado Como si nada me preguntas como he estado Como pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada Si hasta me ropa en tu maleta por poquito y te llevabas Como pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras Contando noches y llorando así como una magdalena Y desde que te fuiste a mi la vida se me fue Pero poniendo más buena Poniendo más buena Como pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada Si hasta me ropa en tu maleta por poquito y te llevabas Como pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras Contando noches y llorando así como una magdalena Y desde que te fuiste a mi la vida se me fue Pero poniendo más buena Y desde que te fuiste a mi la vida se me fue Pero poniendo más buena Mucho más buena Buena, buena, buena Pero mucho más buena Buena Ajá, que no quieres lastimarme Ajá, que no era tu intención Que jamás imaginaste que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo para que no sufra tu amor Lo hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial Antes de que con tu suerte quitaras el frío de mi soledad Antes de robarme un beso y encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme, no querías lastimarme Me querías matar Dices que me vaya ahora, que aún estoy en tiempo, que puedo escapar Quieres soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho de tu propia fe, yo quiero en tu alma No puedes hacerme daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme, no querías lastimarme Te querías matar Ajá, que no es porque no me quieras Ajá, que merezco algo mejor Y prefieres irte antes de romperme el corazón Lo hubieras pensado cuando me atrapaste en las cuatro paredes de tu habitación Cuando bajaste mis defensas y me hiciste frágil con esa canción Antes de cerrar la puerta y dejarme nerviosa y sin respiración Antes de entrar en mis sueños y cambiar mi rumbo hacia tu dirección No querías lastimarme, no querías lastimarme Me querías matar Dices que me vaya ahora, que aún estoy en tiempo, que puedo escapar Que vas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho de tu propia fe, yo quiero en tu alma No puedes hacerme daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme, ay no querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme, no querías lastimarme Me querías matar Tengo tanto miedo De que olvidas lo que te quiero Y de que con el paso del tiempo Lo dejas todo en el recuerdo Tengo tantísimo miedo Ya casi te vas Y yo aún no me atrevo Tanta precaución que no ahoga el deseo Cuidando no salir lastimada Me quedo sin nada Tengo planeado en mi mente Cómo robarme tus brazos para siempre Tienes que dar resultado Tienes que dar resultado Voy a amarte tanto que de pronto te verás llorando Voy a amarte lo que nadie le pide Pues tira de su mujer y dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le haré No importa lo que pienses Nadie te haré Y aunque sé que los llevo de perder Prefiero dar un salto desconocido En un instante divino Me amórico O lo lograré Ya no seré precavida Total si te vas Déjame una sonrisa Puede tolerar el recuerdo Pero lo prefiero a no quedarme siquiera con eso Tengo planeado en mi mente El acto perfecto para retenerte Voy a vencer a mi miedo Ahora sentirás lo que puedo causar cuando quiero Voy a darte lo que nadie le di Vestir a de su mujer y dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le haré No importa lo que pienses Nadie te haré Y aunque sé que los llevo de perder Prefiero dar un salto desconocido En un instante divino Me amórico O lo lograré Cristales de azúcar Replican la luna Lágrimas de alivio Te muestran caminos Un paso más cerca Las ganchas de que hablan No tiemblo de miedo Si no Tan loca te quiero Voy a darte lo que nadie le di Vestir a de su mujer y dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le haré No importa lo que pienses Me arriesgaré Y aunque sé que los llevo de perder Prefiero dar un salto desconocido En un instante divino Me amórico Hoy lo lograré 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video